Venga a divertirse a lo grande en el LCC Family Fun Fest. Traiga a toda la familia al Colegio Comunitario de Laredo en Fort McIntosh, el sábado 16 de febrero de 12 a 5 de la tarde. Esta popular celebración del natalicio de George Washington cuenta con juegos infantiles, zoológico, música en vivo y mucho más. Es la mejor diversión bajo el sol de Laredo y la admisión es gratis. No se pierda el LCC Family Fun Fest el sábado 16 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Líder TV, el foro de las ideas. Me da mucho gusto saludarles en este día riquísimo, viernes 15 de febrero. ¿Por qué está riquísimo? Porque es viernes, inicia el fin de semana y es quincena. Pero sin más preámbulos, los invito a conocer la información más precisa y oportuna de este día. Y bueno, comenzando con las noticias, pues con la novedad que les sacan a casarse, pues al parecer los tiempos románticos han desaparecido. Porque antes, el 14 de febrero, si bien recordarán, pues las parejas aprovechaban para casarse. Pero actualmente, en las oficialías del Registro Civil, al menos en Nuevo Laredo, fue un día de labores común. Esto a afirmaciones de Luis Onofre Hernández, oficial de la Oficialía Número 1. Fíjense ustedes para que se den cuenta, los números no mienten. Este jueves 14 de febrero, Onofre Hernández solamente tenía una boda prevista fuera de la oficialía, mientras que por la mañana se realizó otra en las instalaciones del Registro Civil. ¿Cómo ven? Pero bueno, no todo es negativo, tal vez hay personas que no se casan, pero que sí todavía tienen un detalle con su novia. Tal es el caso de Rogelio González, quien fue el afortunado ganador de la promoción que lanzó Líder TV y Floriría Paola para todos los cibertelevidentes para ganarse una docena de rosas. Soy Rogelio González, quiero agradecer a Líder TV y a Floriría Paola por la docena de rosas que me gané con la promoción del 14 de febrero. Y en más información, un asteroide de 130 mil toneladas pasará este viernes a apenas 27 mil 860 kilómetros de la Tierra. Estamos hablando de lo más cerca que ha estado un objeto cósmico peligroso de nuestro planeta. Esto según los datos de que dispone la agencia espacial NASA. El asteroide denominado 2012-DA14 pasará a las 19 horas con 24 minutos y pasará sobre Indonesia. Sin embargo, la Agencia Espacial de Estados Unidos sostiene que no hay probabilidades de que el asteroide impacte en la Tierra. En más noticias, el diputado federal y secretario de la Comisión de Asuntos Migratorios, Raúl Gómez Ramírez, pidió al comisionado de la Policía Federal Preventiva acabar con los retenes para decomisar vehículos con placas americanas, mismo que se comprometió en ordenar a sus delegados a suspender los decomisos. Cabe mencionar que Gómez Ramírez afirmó que dialogaron con el comisionado de la PFP para exponer la inconformidad de algunos residentes fronterizos, particularmente los de Nuevo Laredo, por instalar retenes en varios cruceros de la ciudad, esto para decomisar los vehículos con placas americanas y pues todo parece indicar que la respuesta fue favorable. El pronóstico del tiempo ya está listo con Damiana Viña. Claro que sí, Nadia, bienvenidos al pronóstico del tiempo, estamos a viernes 15 de febrero, ya es fin de semana y bueno, comenzamos con el pronóstico de la temperatura para ambos laredos. Hoy la temperatura marca una máxima de 24 grados centígrados, la mínima para hoy la esperamos de 9 grados centígrados. Esta temperatura se pronostica en la escala Fahrenheit con una máxima de 76 y la mínima para hoy la esperamos en 48 grados Fahrenheit. Para las condiciones de cielo esperamos un cielo parcialmente nublado, que bueno, será lo que se estará presentando en ambos laredos. Eso es todo por mi parte, Nadia, disfruten su fin de semana, regresamos contigo. Y en más noticias estamos hablando ahora en temas de seguridad. Nuevo Laredo y Victoria quedaron dentro de los 57 municipios en los cuales se arrancará el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Este plan incluirá acciones inmediatas en seguridad, empleo, educación, así como en salud y prevención de las adicciones. En otro tipo de información se rehabilitan 95 multifamiliares. Dentro de los trabajos que se les está realizando incluyen la impermeabilización, la rehabilitación y pintura. Y cabe mencionar que estos inmuebles se ubican en Infonavit fundadores y dos en multifamiliares burócratas. El Procurador General de Texas, Greg Abbott, anunció la resolución de dos casos civiles de fraude de Medicaid que producirán más de 10 millones de dólares para el Estado de Texas. Les pongo un poco en contexto para que sepan de qué estamos hablando. Después de una investigación, el Estado acusó a Upstairs Smith Laboratories y Forest Laboratories de reportar al programa de Medicaid precios de medicinas elevados artificialmente de forma fraudulenta. Bajo el acuerdo judicial, Upstairs Smith Laboratories de New Jersey y Forest Laboratories, así como su subsidiario Ingood Laboratories de New York, tienen que pagar al Estado de Texas un total de 7.9 millones de dólares y 3 millones de dólares respectivamente. Cuadrillas con decenas de trabajadores y grúas especiales de la empresa Ferromex iniciaron desde las primeras horas de este jueves la reparación de un trabajo de vía en el municipio de Nava, esto con el fin de hacer viable la operación del comercio fronterizo tras un descarrilamiento ocurrido el miércoles. Se trata de aproximadamente 11 kilómetros de la frontera con Eagle Pass, donde los trabajadores realizan el retiro de los carros de ferrocarril que obstruyen la vía. Y bueno, cambiando totalmente la línea de información, hay varias maneras de presumir el lugar de trabajo y una de ellas es portar algún distintivo en el vehículo propio que será más escandaloso si el auto es de lujo. Al menos así lo pensó e implementó el legislador priista José Rangel Espinosa, quien porta en su Mercedes-Benz modelo E500 convertible 2011 unas placas exclusivas de la Cámara de Diputados. Como ven, este chistecito nada más le costó 1.234.000 pesos. Si los espectáculos quieres conocer a Elizabeth Flores, tienes que ver. Gracias Nadia, esta es la información de los espectáculos. Con una fortuna evaluada en más de 250 millones de dólares, Salma Hayek es considerada la latina más rica en el mundo del espectáculo. Esto según una revista estadounidense. En la segunda posición quedó Jennifer López con una fortuna de 220 millones de dólares y en la tercera posición quedó Shakira con una fortuna de 77 millones de dólares. En más información, nuevamente Coldplay rompe los corazones de miles de mexicanos, esta vez en pleno 14 de febrero, al desmentir los rumores de unos supuestos conciertos que estaría dando gratis en México. Hasta aquí la información de los espectáculos. Nadia, regresamos contigo. Alan, vamos contigo con la información deportiva. Sé que nos tienes una información lamentable sobre que gira en torno a un velocista. Así es Nadia, una información bastante lamentable. El velocista olímpico sudafricano Oscar Pistorius, o mejor conocido como Blade Runner, es el presunto culpable en el asesinato de su novia, la modelo Riva Stinkham. En los primeros informes se manifiesta que el velocista asesinó a su novia porque la confundió con asaltantes, como ven. Pero bueno, en información más agradable, el abierto de Qatar no es de los más populares, sin embargo está dando mucho de qué hablar. Pues de las tres tenistas mejores del mundo están triunfando en aquel abierto. Se trata de Serena Williams, Victoria Zarenka y María Sharapova, que están en los cuartos de final, están avanzando muy bien en esta competencia y bueno, seguiremos al pendiente de esto. Esto es todo por mi parte en la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Muy amable Alan por toda tu información. Hasta que hemos llegado con el noticiero de este día, espero disfruten mucho de su fin de semana, pásensela lindo con la familia, con los amigos, cuídense mucho, que yo los espero el lunes con más información solamente aquí, a través de Líder TV, el foro de las ideas. Hasta entonces. Líder TV, el foro de las ideas.